La persona que consiga proteger mejor su diamante, gana Y en el primer nivel, nosotros vamos a tener que proteger nuestro diamante de una TNT Para que no se quede de esa forma Para que yo pueda proteger mi diamante de una explosión Yo necesito de un material que sea súper resistente Y uno de los ítems que yo pensé, y tengo acceso Es con certeza la obsidiana Que yo tuve que usar para hacer ese portal del Nether Aquí en el garage Solo que, si yo rompo este portal de aquí, mi mamá con seguridad me va a matar ¿Vale? Sí, hija Entonces, solo voy a poder usar las obsidianas que sobraron en este baúl Ok, solo una Pero, por supuesto, estoy seguro de que una sola obsidiana no es suficiente Para proteger el diamante ¿Y ahora qué es lo que hago? Para protegerla de una TNT, yo necesito de un objeto resistente Entonces viene aquí en peligro, company Para conseguir alguna cosa ¿Verdad el objeto más resistente de la tienda? Tiene que ser rápido, no tengo tiempo Está bien, amigo, corredor 3, corredor 3 ¿Corredor 3? ¿Qué es lo que hay en el corredor 3? Muy bien, estoy viendo aquí que en el corredor 3 hay pan Y mira lo que hay aquí ¡Hay un Nokia, amigo! Nokia es el celular más resistente del mundo Es mejor que la nederita Así que esto de aquí voy a llevar unos cuantos En el primer desafío, yo tengo que esconder el diamante aquí Espero encontrar alguna cosa en mi casa Y no sé Seguro hay alguna cosa en mi casa, amigo, ¿no? ¿Un yuque? Ay, no, no, no Un yuque es muy pesado ¿Será que hay alguna cosa ahí afuera? Ay, no, no tengo nada de hierro Ay, no me importa Va a ser tierra La única forma de que el diamante sobreviva Con una soda obsidiana Tal vez sea así Yo hago un agujero aquí, amigos, ¿no? Me mando una caja de esta forma Así Perfecto Ahora es solo colocar el diamante aquí adentro Y listo, amigos Perfecto Mi protección está completa Muy bien Ya estoy aquí con mi Nokia Voy a agarrar aquí mi diamante Y voy a colocarlo en él Déjame ver, déjame ver Mira Aquí ya Mira Aquí ya lo tengo Mi diamante ya está dentro de este Nokia gigante Es imposible que una bomba explote esto Es imposible Para la TNT gigante Bueno, voy a colocar mi diamante aquí Entonces, usando esta herramienta Así yo consigo romper la tierra Y ya que tengo un agujero aquí Es solo colocar el diamante Y listo, amigos Yo creo que basta, ¿no? Ahora vamos a poner a prueba Si cada una de las protecciones funcionaron Que es esta caja de obsidiana Que tiene un diamante adentro Que vaya Él sí que fue mucho más inteligente que yo Y va a disfrutar ¿Sobrevivió? Ahí está, amigos Así es, amigo Un punto para Hey, brother Tú tienes una pared de diamantes aquí No, amigos Solo sobrevivió la obsidiana El diamante se despedazó Ahora le toca a Zul Bueno, como no tenía ningún hit en casa Yo la puse dentro del bloque de tierra Por el amor de Dios No es posible Vamos a ver si va a sobrevivir El de Zul consiguió ser peor que el mío Tú no conseguiste ningún punto Sobró un poquitito de diamante Ahora es ¿Qué es eso aquí? ¿Es un celular? Yo lo puse en la cosa más indestructible del mundo Y 3, 2, 1 Y ya explotó ¡Impacto! ¡Impacto! Por lo visto el diamante que estaba ahí Sobrevivió realmente Zul El Nokia sí que es muy resistente, amigo Entonces en este round Zul ganó un punto Para el próximo round Nuestro diamante va a ser atropellado Y ya vimos que se rompe completamente el diamante Así que buena suerte ¿Cómo será que puedo hacer que un auto pare Y no atropelle al diamante? ¡No! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! Aquí es Toño Cerca de esta placa me toca ¡Oh! ¡Tú eres un genio, Toño! ¡Tú me prestas esa placa! ¡Gracias, amigo! ¡Oh! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí, amigo! Eso ya no es un problema mío Yo ya sé exactamente lo que tengo que hacer Con esta placa de pare Para proteger mi diamante del auto Yo necesito algo muy suave, amigos Una cosa que pueda suavizar el impacto Entonces decidí visitar aquí el zoológico En la jaula de los Slimes Entonces... ¡Con permiso, señor Slime! ¡Ay! 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 ¡Rayos! Voy a agarrarlo rápido aquí Tomé los bloques ¡Ahora puedo irme! Yo tengo una idea de lo que puedo hacer Sé que aquí en la ciudad hay una obra Que está en construcción hace mucho tiempo Y quiero exactamente esto de aquí, amigos Un coro de tránsito ¡Perfecto, amigos! Ahora sí, lo colocaré al lado de mi diamante Como nosotros ya lo vimos Los autos obedecen a la placa de pare Este auto de aquí, por ejemplo, está parado Entonces no hay mucho secreto Simplemente coloqué mi diamante Frente a la placa de pare El auto debe parar Y debe dejar mi diamante sin ningún daño Ok, y con este bloque de aquí Yo puedo tomarlo Y comenzar a hacer varios agujeritos aquí Y listo Ahora que conseguí romper Yo coloco mi diamante aquí dentro Como él es suave Estoy seguro de que suaviza el golpe No va a dejar que mi diamante se destruya Ok, ahora que estoy con el cono de tránsito Voy a hacer lo siguiente Voy a colocarlo en el piso Bien aquí Así que si un auto viene por aquí Por esta ruta Él va a chocar contra el cono Y no va a alcanzar al diamante Quise decir Al menos espero que no pase El auto ya está en posición Y vamos a hacer las pruebas Comenzando por mi placa de pare Con el diamante enfrente ¿En serio? ¿Tú realmente crees que ellos paren con esto? Ya está viniendo así Ya está viniendo así Vamos, vamos, vamos No, él no quiere No, no, no Y mi diamante sobrevivió Listo, Problem Este de aquí es el mío Esa es básicamente mi idea Solo que cambiaste la placa por un cono Mira, Problem Voy a ser sincero Yo no sabía de tu idea Pero si lo tuyo funcionó Eso Ay, mi diamante está aplastado, Problem Creo que los autos aquí de la región Solo recetan la placa de pare Tú no ganaste ni un punto con esto Mi slime de seguro va a amortiguar el impacto del auto Esta atención Stick, ¿tú crees que un slime va a proteger de un auto? Eh, no sé si Eh, sal que el auto ya viene Sal que el auto ya viene ¿Qué? ¡Dio el resultado! ¿Qué fue lo que sucedió? ¿El auto llegó y volvió? Creo que vio el slime, eh Y con eso Stick está con dos puntos Yo estoy con uno Y Zoom con cero Y para la próxima fase Nosotros vamos a tener que sobrevivir esta caída completa, amigos Y como podemos ver Sin protección no da resultado La cosa cae y se rompe todo Yo necesito algo que flote Y lo puedo encontrar aquí dentro de casa Porque mi idea es que el diamante pueda volar Y así cuando él llegue al piso Él no sufra ningún daño, eh Y aquí en el cuarto de mi mamá están estos fantasmas Que ella está usando como decoración Yo creo que utilizar uno de estos va a ser perfecto Estoy necesitando de algo para poder proteger a mi diamante Una altura muy grande Pero yo no conseguí encontrar nada Hasta que... Bien, yo creo que tuve una idea Bueno, creo que el dueño de este auto no se va a molestar Yo agarro pastado esto de aquí, eh Dentro de Minecraft tenemos un mod Que no sufre daños por la caída Y bueno, para impedir que mi diamante se rompa en el momento de la caída Y recordando que hay una granja aquí Voy a buscar a la gallina, amigos Exactamente Mira nada más Tenemos aquí Perfecto Ahora que tengo esta gallina Voy a volver a la ciudad Todo lo que tengo que hacer es que en ese colgador Que generalmente sirve para asegurar al techo Colocar un diamante Ahora voy a lanzar a este fantasma Desde el techo de mi casa Para ver si realmente va a volar Y por lo que veo Realmente está bajando muy lentamente Y sobrevivió muy bien Entonces creo que va a dar resultado Yo tomé prestado esta rueda de aquí Y ahora es solo colocar el diamante aquí ¡Y listo, amigos! Es imposible lanzar esta rueda de aquí arriba Que ese diamante se dañe Es una rueda Y de seguro va a aguantar Y ahora que ya estoy con las plumas Va a ser muy fácil, amigos Es solo colocar las plumas aquí en el piso El diamante ¡Y listo! Ahora sí, ahora sí, amigos Yo dudo de que este diamante se pueda romper ahora Bueno, es porque esas gallinas no sufren daño en la caída Por causa de las plumas En el mío voy a utilizar este fantasma Para que baje con cuidado Y va bien despacito Flotando, flotando Y vamos a ver cómo es que está ahí abajo, Zul, eh Y con seguridad él llega ¡Mira! ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Creo que ese fantasma no es seguro, eh Perdiste un punto ¡El fantasma atravesó el piso! ¡Se llevó mi diamante! ¿Y qué esperabas de un fantasma, eh? Ahora coloqué plumas aquí a mi diamante Porque estoy seguro que va a volar Y no se va a romper, eh Y no atravesar el piso, eh Eso mismo, eh Ya fue ¡Y lo lanzó, lo lanzó! ¡Y está volando! Y mira, Zul, realmente funcionó, eh ¿Diamante? Parece estar en muy buen estado aquí, amigo Entonces, Zul ganó un punto Ahora el mío Es imposible que tenga algún problema, eh Yo lo puse dentro de una rueda Y la rueda va a amortiguar la caída Vamos, puedes ir ¿Cómo que una rueda va a amortiguar la caída, amigo? Y... Está llegando aquí ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera ahí! ¡Vuelve aquí! ¡No! Eh... Creo que tu diamante se fue, Stig Y con eso, Stig quedó con dos puntos Uno para mí Y uno para Zul Y el próximo va a ser el lanzallamas Eh... Creo que el diamante se quemó demasiado, eh Hasta se volvió ceniza, Zul Entonces vamos a tener que protegerlo de eso Y para que yo consiga defender al diamante del fuego Yo estoy seguro de que necesito de algo helado Solo que lo más helado que tengo en mi casa Bueno, con seguridad es mi heladera Utilizarlo para defender mi diamante Bueno, sería un poco burro, ¿no? Entonces no voy a hacer eso Lo que sí puedo hacer es colocarlo en algún lugar Y colocar mi diamante dentro de la heladera Solo esperar porque en algunos minutos va a estar congelado Amigos, para proteger mi diamante de un lanzallamas Yo decidí venir a casa Y aquí en mi casa De seguro debo tener alguna cosa interesante, ¿no? Estoy viendo nada en mi habitación Ni en el patio Bueno, esto de aquí realmente no funcionaría, eh Ni aquí en la mesa Espera un poco Una heladera Y de seguro enfriaría un lanzallamas, ¿no? Entonces quiere decir que... Ya que el siguiente es el lanzallamas Yo tengo una idea que puedo hacer Yo no voy a usar nada que venga de la heladera O algo que tenga que ver con el hielo Ahí, exactamente eso de aquí Con un balde de agua, mi diamante No se va a prender en llamas Es exactamente eso lo que voy a hacer Ya pasó más o menos una hora Y mira ese resultado aquí, amigo El diamante básicamente se congeló Está completamente cubierto de hielo Y estoy seguro de que eso debe ser suficiente, ¿no? Ok, bien, yo saqué mi heladera de aquí Y ahora está aquí Y mi diamante está adentro de la heladera Y va a quedarse frío No creo que le haga daño el lanzallamas aquí Creo que soy un genio, eh El mío está terminado Ahora que ya tengo el balde de agua Voy a hacer lo siguiente Es solo colocarlo aquí Y colocar el diamante bien aquí Si viene alguien con un lanzallamas aquí A intentar ponerle fuego Es que el agua no va a dejar que el diamante arda en fuego Comenzamos con el mío Para protegerlo del fuego Yo congelé mi diamante Eh, ¿puedes sacarlo, Zoom? Vamos ahora Vamos a ver Eh, no se quema, no se quema Está funcionando, eh ¿Qué? Eh... ¿Qué pasó del diamante, eh? Él se pulverizó, no Se pulverizó del hielo Así es El agua derritió el diamante Yo perdí un punto de nuevo Mi diamante la coloqué en un balde de agua Zoom, si el mío del hielo no funcionó ¿Tú crees que del agua va a funcionar? Eh... Eh... No, no, no No puede ser real No, 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 no No puede ser real Eh, eh, eh Ni siquiera ardió en llamas, eh Eh, creo que Zoom ganó un punto también en esta ronda, eh Vamos, vamos Ustedes no entienden nada de proteger a un diamante Presten atención Ahora mi heladera ¿Una heladera? ¿Qué? Ya va a acogilar el diamante Y no va a arder en llamas Nunca Eso no va a funcionar Ay, por el amor de Dios Vamos, Zoom Eh... Parece que está saliendo humo de la heladera, eh No sé si... Ay, amigo ¡Espera! ¡Ay! Eh... ¿Qué sucedió aquí, eh? Espera un poco ¿Qué pasó del diamante? ¿Será que sobrevivió? Stick Creo que tu diamante explotó junto con tu heladera, amigo ¡Ay, no! Hombre del amor de Dios Solo Zoom ganó punto en esta ronda Vamos para el próximo Nosotros descubrimos recientemente que si colocamos el diamante cerca del hielo Pasa un tiempo Bueno, queda congelado ¡Caramba! Y ahora vamos a tener que proteger a nuestro diamante del frío Yo estoy perdiendo muchos desafíos Entonces esta vez no voy a jugar suave Mi diamante no puede quedarse congelado Yo vine a la mayor tienda de la ciudad para conseguir un ítem que proteja a mi diamante Ah, entonces tú quieres proteger a mi diamante del hielo, eh Perfecto ¿Tú consigues hacer eso para mí? Ok, amigos Entonces vine aquí a la casa de Zoom, eh Porque creo que a él no le va a importar que yo tome su microondas ¡Qué, sí! ¡Tú estás tomándome microondas! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Puera, qué, sí! ¡Ay, ay, ay! Ok, conseguí uno Yo tengo una idea de lo que puedo hacer Es que si yo coloco dentro del horno o hasta dentro del microondas Hasta lo protegería un poco Pero creo que el fuego es la mejor respuesta que tenemos Entonces voy a necesitar de carbón y de madera Para poder hacer una fogata Bueno, cadúqueme, perdón, eh Pero no me importa ¡Está listo, amigo, eh! ¿Pero qué? ¡Ya está listo! Es básicamente una caja que tiene lava ahí arriba Entonces es imposible que el hielo lo perfore Vaya, las personas de esta tienda son profesionales, eh ¡Sin diamantes! ¡Ay, está bien! ¡Tómalo! ¡Ufa! Creo que conseguí escapar de Zoom Y ahora, en Zoom Microondas, yo conseguí colocar el diamante ¡Aquí! Y bueno, el microondas se va a calentar, ¿no? Y creo que está bien No hay forma de que pierda esto de aquí ¡Vamos! Ahora que tengo una fogata construida Es fácil Vamos a venir aquí Y vamos a colocar el diamante Mira, así Solo dejar el diamante ahí Y ya está protegido Y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente Vamos a colocar las tres protecciones aquí Comenzando por la mía Que es una prisión de lava y obsidiana Eh, después de ver esto Creo que la mía va a funcionar, eh Y la de Sticky No es un microondas Yo puse a calentar el diamante En un microondas Y lo puso Mira, puso el diamante No, pero va a funcionar Va a agarrar su calor, ¿ok? Sí, claramente El microondas no va a hacer eso No, no, no Va a funcionar, va a funcionar Ahora vamos a esperar que sea de noche Y ver cuál de las tres funciona Ya es de noche Y nosotros tenemos algunos resultados Primero, el diamante de Sticky Pero no se calentó Para sorpresa de nadie Bueno, el microondas está apagado Él está eliminado Muy bien El mío sobrevivió, eh Ganó un punto ¿Cómo esto de aquí es posible? No sé Se congeló el fuego No funcionó ¿Qué es eso? Pero ¿cómo esto de aquí es posible? ¿Qué es eso? Perdiste Perdiste Creo que eso perdió Yo no estoy entendiendo la lógica Pero la lava Es más potente que el fuego Entonces yo gané un punto en esta ronda Apareció algo En la cual nosotros vamos a tener que proteger al diamante Eh... Quemó el diamante entero, amigos Ay, no Para que un jugador se proteja de un arma de rayo láser ¡Ay, ay, ay! Es usar una armadura de nederín Ahora con esto no me causa daño, eh Solo que si intento colocar mi diamante en la armadura Creo que le va a quedar muy grande, amigos, eh Así que voy a necesitar de una armadura un poco más pequeña Ok, amigos ¿Qué es lo que hay en mi casa? Y pueda proteger de un rayo láser a un diamante Y no encontrar un... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Vaya, ese espejo muestra mi reflejo Eh, espera Yo creo que tuve una idea Eh, yo necesito proteger a mi diamante de un rayo láser, amigo ¿A ti te gusta el rayo láser? Eso es un invento de los medios de comunicación, amigo Eh, ¿tú no crees, bruto? No, ay, amigo ¿Y qué es lo que hago ahora? ¿Cómo es que voy a proteger a un diamante de un rayo láser? Y para conseguir una armadura pequeña, tuve una idea Esta de aquí es mi armadura Y como pueden ver, bueno, tiene un tamaño normal, ¿no? Pero esta de aquí es la armadura pequeña Y es de mi hermana Y como ustedes saben, bueno, ella es más pequeña que yo, ¿no? Así que por eso lo voy a tomar para mí Y así consigo proteger el diamante usando la armadura ¡Perfecto! Hasta lo cubre bien, eh Quedó bien protegido Espero que esto funcione Yo traje un espejo aquí, para afuera Y solo miren ¡Wow! No hay cosa mejor con espejo para protegerse de un rayo láser Al final de cuentas, el espejo refleja el laser, ¿no? ¡Vamos que vamos, amigo! ¡Ah, dame ese diamante ahí! Eh, eh, eh ¡Déjalo conmigo! ¡Dame, dame, dame! Toma, toma, calma, calma ¿Qué vas a hacer con mi diamante, bruto? ¡Déjalo conmigo! Tú te vas a quedar con esa mochila ahí, colócala ahí Y va a quedar frente a ti Para poder protegerla ¡Eso! ¡Ja, ja, perfecto, amigo! ¡Eso conseguí! Entonces ya están aquí las tres protecciones contra el láser Y yo no voy a preguntar, ¿ok? Eh, ahora dispara la mía primero, Zoom ¡Vamos, vamos! Eh, amigo, ve de nuevo ¡Puedes disparar otra vez! ¡Pero, pollo! La armadura de nederita realmente es potente, eh Como ustedes lo están viendo, lo protege Tú eres el que está protegiendo el diamante, bruto ¡Sí, soy yo, amigo! ¡Nadie pasa sobre mí! Eh, ok, ahí está bien Tres, dos, uno ¡Ay! ¿Eh, qué? Eh, ¿qué pasó de mi diamante? Eh, yo creo que se fue con bruto, eh, Zoom No ganaste ningún punto, eh Ay, no, bruto me troleó Ahora es tu turno, Sticky ¿Y realmente crees que el espejo te va a proteger? ¿Y realmente crees que el espejo lo va a proteger? Obvio Yo ya lo estudié, amigo Él va a ayudar Entonces Pruébalo, Sticky Presta atención ¡Páralo! ¡Ay! Eh, creo que Sticky murió Creo que funcionó, ¿no? Eh, entonces creo que Sticky ganó un punto también en este round, eh Sticky está con tres Yo estoy con tres Y Zoom está con dos Y para el próximo round Nosotros vamos a tener que proteger nuestros diamantes Eh ¿Qué es el de ahí? ¿Es pie grande? Y él va a pisar en nuestros diamantes Terminó el diamante Y vamos a tener que protegerlo de eso La pisada de pie grande es muy potente Por eso Una protección básica como esta de aquí que hice Y tiene un vidrio Rodeando el diamante No va a ser suficiente Para protegerlo de pie grande Yo necesito de algo que realmente impida que pie grande lo pise ¿Qué podría ser eso, amigos? Para proteger mi diamante Esta vez no necesito equiparlo Él tiene que ser más poderoso Más fuerte Más valiente Y esta espada aquí es demasiado grande Por suerte Tengo una tienda que vende cosas pequeñas aquí Una de las cosas que más nos incomodan Es cuando pisamos alguna cosa que lastime nuestro pie Que si pie grande iba a pisar en mi diamante Él iba a tener que pisar sobre un cactus Y lo que voy a hacer es muy simple Voy a agarrar el cactus aquí Y esta arena que está aquí abajo Está resuelto Y ahora es solo protegerlo de pie grande Recientemente yo estaba intentando recrear un block dash de StumbleGuys Aquí en Minecraft, amigo Con estas paredes Pero lo que más me interesa Es que estamos utilizando también las espinas del juego Que es esto de aquí Y yo creo que sería una elección perfecta Para poder proteger mi diamante Creo que va a funcionar Buen día Buen día Aquí venden cosas pequeñas, ¿no? Sí Entonces, comprando esta mini espada Y este mini escudo Vuelva siempre Ahora sí Mi diamante está bien equipado, ¿eh? Con su mini escudo Y con su mini espada Ay, qué cosa más bonita Esta herramienta aquí Que ya utilicé en la tierra Con ella voy a hacer un agujero aquí Eh, míranla más aquí Solo cavar y colocar el diamante aquí adentro El diamante está bien escondidito Estoy seguro de que pie grande no va a querer pisar ese cactus, amigo Porque se va a lastimar todo el pie Entonces, estoy seguro de que lo va a proteger Entonces, vamos a comenzar con el mío Y puedes pisar aquí, pie grande Pisa en el diamante, vamos ¿Dónde se va, eh? No voy a pisar en eso Está muy puntiagudo Eh... ¿Dio resultado? ¡Dio resultado! ¡Eso! Entonces, gané un punto más, amigos ¿Qué es eso de aquí, Zoom? Definitivamente un cactus Písalo, písalo Vamos a ver, písalo Yo no voy a pisar en eso de ahí, no Eh, ¿pero por qué? Es muy puntiagudo Eh, sí, pie grande está con pereza, Zoom Está difícil que él trabaje, eh Ah, si él está tan fresco así Entonces, él va a retroceder con el mío, eh ¿Y lo de Stick es un diamante con escudo y espada? ¡Él es un guerrero! ¡Él es un guerrero! Y no va a dejar que pie grande llegue cerca de él Eh, solo que él tiene el pie muy grande, Zoom, eh Eh... ¡Stick, eh... ¿Pero qué? ¡Mi diamante! Eh... Creo que no dio resultado, amigo, eh Y con eso, yo quedé con cuatro puntos Stick con tres y Zoom con tres ¡Yo gané, amigos! ¿Pudiste encontrar a los tres Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron